No me digas, por favor, que no vuelvo a verte No es para mí, la vida nos brinda, si tú no estás en paz No me digas, por favor, que no vuelvo a verte No es para mí, la vida nos brinda, si tú no estás en paz No me digas, por favor, que no estás en paz No me digas, por favor, que no estás en paz No me digas, por favor, que no estás en paz